¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias TV, nos encontramos transmitiéndoles desde la delegación de Iztapa, esto sobre el cruce de la Avenida Federación y México, en donde en estos momentos se registra la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio al suscitarse fuerte accidente entre el vehículo marca Chevrolet Aveo, ese que tiene usted a la vista y que está destrozado del frente, es un Aveo con placas del estado de Sinaloa y este camión, este Kingwood en color blanco que porta placas Bueno, son placas de autotransportes federales, una disculpa por aquí vimos que se vinieron corriendo los bomberos hacia nosotros, están llamando a esta retroexcavadora a manera pues de que los pueda apoyar, debido a que pues bueno, a consecuencia de este aparatoso choque el tanque del camión está dañado de consideración y hay fuga considerable de diésel, de hecho estos montones de tierra que hay aquí en el sitio los han echado los elementos del cuerpo de bomberos, en este caso de este camión motobomba, el B86, que llegó pues para colocar o echar tierra y evitar una situación de riesgo mayor, hay fuerte derrame de combustible aquí en el cruce de la avenida México, México y la avenida Federación, es por ello que se encuentra cerrada, está cerrada esta avenida tal como lo tiene usted a la vista, está cerrada la avenida Federación en su cruce con la avenida México a causa de este percance vial que ha registrado como le repito la movilización del personal de seguridad pública, vialidad y del cuerpo de bomberos, están pues mitigando esta fuga de diésel que ha generado el percance que se registró hace unos momentos aquí en el crucero, este crucero de México y Federación, ahí está el personal de bomberos realizando lo correspondiente y están pues echando el diésel, el diésel que va saliendo de este tanque hacia estas bulingas y han solicitado como le repito el apoyo de esta retroexcavadora a manera de que los apoye con echar tierra en esta zona que se ha visto afectada por esta fuga considerable de diésel que ha generado este accidente o más bien que se ha generado a consecuencia de este accidente, hay derrame de combustible, aquí lo tiene usted a la vista en este cruce de las avenidas México y Federación por si usted tiene que circular sobre esta importante avenida, hágalo con precaución, se encuentran las autoridades municipales tomando conocimiento de estos hechos, están pidiendo el apoyo a esta retroexcavadora que va pasando en estos momentos por el lugar para que los apoye a aventar tierra en este lugar y pueda absorber el diésel que se ha derramado, que se ha derramado aquí sobre la avenida México y es que pues bueno con el tiradero del diésel, literalmente los vehículos, los vehículos que pasan por encima de él, pues pueden participar en algún otro accidente, es decir, se derrapan, no agarran los frenos bien y es por ello pues que el personal del cuerpo de bomberos a manera de prevención ha cerrado la avenida Federación. Pero bueno, les comentamos que hace unos momentos este camión, este camión marca Kingwood en color blanco que porta placas federales, circulaba sobre la avenida México y al llegar aquí al cruce confederación, se le estampó en el costado derecho el vehículo Chevrolet Aveo con placas del estado de, con placas del estado de Sinaloa. Se desconoce cuál de los dos vehículos no hizo alto total al llegar a este cruce y por ello pues se generó este percance vial que ha ocasionado este accidente. Y bueno, aquí vemos este Audi que está cerrada la avenida Federación, ahí están los conos de señalamiento y bueno, no está respetando el paso. Aquí está, los oficiales de bomberos le están dando las indicaciones a manera de que se regrese. Hay diésel tirado en este lugar y por ello está la movilización de las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio en este lugar. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Si usted tiene que circular sobre esta, estas dos avenidas, la avenida México y la avenida Federación, pues bueno, hay accidente en este lugar, se encuentra cerrada la avenida Federación, pero están invitándolos a que crucen por la vía alterna en este caso, por un lado de donde se encuentra esta avenida. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB en Nayarit. Muy buenas tardes.